... Señores diputados... Sí, sí, sí. Bueno, le tome la... ...rogándole disculpen el retraso en el comienzo de esta comisión. Procedemos a su inicio y para ello tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura a la orden del día. Buenos días, gracias señor presidente. Orden del día, punto único, adopción de acuerdos respecto de las solicitudes de comparecencias formuladas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en escrito con registro de entrada número 7.488, por el Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida, en escrito con registro de entrada número 7.533 y por el Grupo Parlamentario Socialista, en escrito con registro de entrada número 7.493. Nada más. Muchas gracias, muchas gracias señora secretaria. Bien. Disculpe, señor Fernández. ¿Quiere la palabra para algo en concreto? Bien, una vez dada lectura... Vamos a ver, vamos a ver, señores diputados, ¿se quiere hacer algún comentario a la mesa directamente? Sí. Gracias. 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 En atención a las circunstancias plantadas ante la mesa, el señor Letrado va a proceder a informar. Aquí se está exclusivamente para votar eso que ha sido ya admitido a trámite por la mesa y, por lo tanto, es la comisión la que tiene la última palabra sobre su trámite. Gracias, señor Letrado. Bien, una vez aclarada la duda planteada y como único punto del día se estima la adopción de acuerdos. ¿Pasamos directamente, señoras portavoces, a lo que es la votación en atención o piden la palabra? ¿Quieren? Bien, bien. Pues una vez que ya se sustanció en su momento y se argumentó cuáles eran las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, vamos a determinarlo por tiempo máximo de tres minutos, cada uno de los portavoces, para que manifiesten lo que entienda oportuno. Empezando, si le parece, señor Bernal, y dando también por el Grupo Parlamentario Esqueronía Verde-SIEX, a continuación Grupo Parlamentario Socialista, Partido Socialista Regionalista y terminando por el Grupo Popular, Partido Popular de la Unidad. Señor Logales tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Sí, perdí disculpas en primer lugar por retrasarme, pero es que estaba haciendo unas cuestiones que tenía que hacer. La palabra que se da en este turno, que es para explicar las solicitudes de comparecencia... Bueno, claro, señor Navarrete, tres minutos para manifestar lo que es en duda oportuno de la atención precisamente a lo que se va a proceder ahora como punto único del día, cuál es la adopción de acuerdo. Es decir, se va a proceder al sometimiento y criterio de sus señorías las tres propuestas realizadas por cada uno de los grupos parlamentarios. En atención a eso, ustedes podrán manifestar, ya digo, en el término de tres minutos lo que entienda oportuno, una vez que ya en la anterior comparecencia sus señorías ya explicaron profusamente los motivos por los cuales así lo hacían. Tiene tiempo de tres minutos, señor Navarrete. Gracias, presidente. Sí, me sobra tiempo. Bueno, simplemente decir que, evidentemente, como dije en la última reunión de esta comisión, nosotros considerábamos que era necesario que comparecieran el primer director después del cese del señor Viñola, debido a que el señor Viñola, acogiéndose al derecho de guardar silencio, pues no aclaró determinadas cuestiones y solicitábamos la comparecencia del primer director para que nos explicasen qué situación encontró FEBAR. Y la del señor Enrique Barraja, que era el primer director. Y la segunda comparecencia que solicitábamos era la de don Guillermo Fernández Vara, porque consideramos que, lógicamente, es el que tenía toda la responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su triple condición de presidente del Grupo Parlamentario, presidente del Gobierno de Extremadura y secretario general del Partido Socialista. Nosotros considerábamos que, evidentemente, tenía que conocer algo de lo que acontecía o de lo que pudo acontecer en FEBAR y que, lógicamente, solicitamos su comparecencia para que nos explique qué conocimiento tenía del tema. Y decir que, también, que solo votaremos las comparecencias que nosotros hemos solicitado, que ninguna otra comparecencia la votaremos. Nada más, presidente. Muchas gracias, señor Nogales. Señor Bernal, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Partido Socialista Regionalista, tiene la palabra por tiempo máximo de tres minutos. Gracias, presidente. Presidente, nosotros, desde mi grupo parlamentario, somos coherentes, queremos ser coherentes y queremos actuar con coherencia. Porque quiero, digo esto porque quiero recordar que, sin compartirlo mi grupo parlamentario, en esta comisión se aprobó un límite temporal para las comparecencias. Si no recuerdo mal, era la fecha en la que la Fiscalía empezó a intervenir en todo este asunto FEBAR. Y quiero también recordar que, en el pasado, a lo largo de las reuniones de la comisión, hemos solicitado una serie de comparecencias que, por este motivo, porque había un límite temporal que no se debía sobrepasar, pues fueron rechazadas esas comparecencias solicitadas por mi grupo parlamentario. Entre ellas, la de don Enrique Barrasa. Bueno, pues se ve que las reglas del juego han cambiado y han cambiado en el último momento, prácticamente en los últimos momentos de esta comisión, pero, en todo caso, nosotros vamos a votar favorablemente la comparecencias del señor Barrasa en ganas fundamentalmente a claridad. Porque, desde mi grupo parlamentario, nosotros hemos declarado que el Partido Socialista nada tiene que ocultar en relación con la comisión FEBAR, que el Partido Socialista tiene toda la voluntad de esclarecer, que se conozca con toda transparencia qué es lo que ha sucedido en el asunto FEBAR, y que desde el Partido Socialista y desde mi grupo parlamentario, sobre todo en esta comisión, lo que queremos es sacar conclusiones y recomendaciones de futuro para mejorar tanto la gestión administrativa como la gestión general de todo tipo de entidad o institución de carácter público. Por eso, defendemos la necesidad de que toda aquella persona que tenga algo que decir de relevancia comparezca en esta comisión. Por eso, hemos solicitado, por escrito ya, una serie de documentos, entre los cuales están las sentencias de despido que se han producido últimamente en FEBAR, que para nosotros es un auténtico derroche sin justificación de ningún tipo, y hemos solicitado también las facturas de bodas de familiares que el propio don Mariano Gallego ofertó a esta comisión poner a disposición de la misma. Y por eso, apoyamos y vamos a apoyar también la solicitud de comparecencia del señor Fernández Parra, aun a pesar de ser conscientes de que esa solicitud de comparecencia forma parte de una campaña, digamos que, lo voy a decir, una campaña sucia, iniciada antes de las elecciones por el Partido Popular y ahora con colaboración de Izquierda Unida. Y a pesar de que esa solicitud de comparecencia del señor Fernández Parra, en la solicitud de comparecencia, se contienen algunas cuestiones que creemos que son falsedades. Es decir, no está motivada la realización de una auditoría de gestión en FEBAR porque el señor Fernández Parra conociera irregularidades en la misma. Y por eso también solicitamos la presencia del señor Monago, del señor Teniente y del señor Parejo. ¿Por qué? Porque, bajo nuestro punto de vista, existen pruebas evidentes, y sobre todo declaraciones explícitas de comparecientes que han pasado por aquí, por esta comisión, de la implicación de estas tres personas en el conflicto, directamente implicación en el conflicto, que está ya entre 2010 y 2011. El señor Monago, como presidente del Partido Popular, mantuvo reuniones con los trabajadores. La señora Teniente estuvo asistiendo a ruedas de prensa y a platos de televisión una semana así. Y la otra también, el señor Parejo, en ese momento secretario de Organización del Partido Popular, ruedas de prensa exhibiendo, difundiendo un dosier anónimo que andaba circulando. Y todas estas personas, antes de mayo de 2011, venían manifestando disponer de abundante información que les permitió hacer gravísimas declaraciones contra FEBAR y poner en manos de la Fiscalía una serie de acusaciones que nosotros entendemos que, si de verdad disponían de toda esa información, no se puede hurtar en estos momentos a la comisión de toda esa información. O lo que es más grave, su falta de comparecencia, bajo nuestro punto de vista, implicaría o demostraría de alguna manera que no se quiere visualizar la implicación del señor Monago, la señora Teniente y el señor Parejo en esa trama política con intereses electorales que ha tenido unas gravísimas consecuencias de carácter democrático, pero también gravísimas consecuencias sobre la institución FEBAR. Por eso, presidente, señor presidente, mi grupo parlamentario ha presentado la solicitud de comparecencia y confía y espera que esa solicitud de comparecencia sea apoyada por el resto de los grupos parlamentarios. Gracias, señor Bernal. A continuación, y como portavoz del grupo parlamentario de esta comisión, Partido Popular de la Unidad, señor Ramírez tiene la palabra. Consumido, presidente. Bien, nuestro grupo parlamentario ya quedó su posición expresada perfectamente en la pasada sesión del día 26 de noviembre. Así lo ratificó mediante escrito presentado en el registro de esta cámara el día siguiente. Por lo tanto, consideramos que no necesita mayor explicación. La posición de nuestro grupo parlamentario fue adherirse a lo solicitado por el grupo parlamentario Izquierda Unida Verde SIEE. Ya se explicó esos motivos mediante aquí, oralmente, en esta comisión y el escrito presentado al día siguiente. Nosotros seguimos lamentando que el Partido Socialista no plasmara esa voluntad que dice hoy su portavoz de comparecencia del señor Fernández Vara motu propio en esta comisión. Nosotros entendemos que viene forzado por las circunstancias, viene forzado porque así lo ha solicitado Izquierda Unida, así se adhirió este grupo a esa solicitud, porque si no, no nos explicamos por qué en el escrito presentado no solicita la comparecencia motu propio del señor Fernández Vara. Entonces, no le queda más remedio que venir forzado a esta comisión y lo lamentamos profundamente. Lo lamentamos porque nuestro grupo parlamentario dio la oportunidad de que el señor Fernández Vara compareciera voluntariamente. No ha querido hacerlo así, ha venido forzado. Pues bueno, bien, lo lamentamos. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que el Partido Socialista viene a confundir lo que es un partido político con las instituciones. Ya lo quedó aquí de manifiesto la señora ex vicepresidenta segunda del Gobierno, como otro cargo del Gobierno del anterior Gobierno del señor Fernández Vara, que así lo han declarado en esta comisión, confundía lo que es el Partido Socialista con la institución febal. Hoy se pone de manifiesto de que efectivamente sigue el Partido Socialista empeñado en confundir las instituciones con el Gobierno. Nuestro grupo parlamentario no va a apoyar, evidentemente, la comparecencia de don Juan Parejo Fernández, de doña Cristina Teniente Sánchez y don José Antonio Monago Terraza, por una cuestión bien sencilla. Porque no tienen, ni tenían, ni tenían, ni tenían, en aquel momento, cuando se abrió por parte de la Fiscalía la investigación, ninguna responsabilidad en la gestión, ni en Febal, ni en la Junta de Extremadura. El señor Guillermo Fernández Vara comparece en esta comisión no por ser secretario general del Partido Socialista. Que quede muy claro, el señor Fernández Vara comparece en esta comisión porque era el máximo representante de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, no hay que confundir partido con institución. Si el señor Juan Parejo, la señora Cristina Teniente o el señor José Antonio Monago Terraza, en el momento que está investigando esta comisión, hubieran tenido responsabilidad en la gestión de Febal o en la Junta de Extremadura, nuestro grupo parlamentario, motu propio, hubiera pedido la comparecencia de estos señores. Pero entendemos que no es procedente por cuanto que una cosa es el Gobierno y otra cosa son las instituciones. Y aquí se pone de manifiesto esa confusión por el Partido Socialista. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos lo confunden. Nuestro grupo parlamentario lo tiene bastante claro. Por lo tanto, considerando, señor presidente, que nuestro grupo parlamentario ha explicado suficientemente en la pasada sesión y en el escrito registrado en esta Cámara sobre lo que se va a votar aquí hoy, no tenemos más que decir. Muchas gracias. Gracias, señor Ramírez. Bien, a continuación vamos a proceder a la adopción de acuerdo en cuanto a la pertinencia o no de la comparecencia de las personas que han interesado a sus señorías. Vamos a comenzar a someterlo a su consideración de acuerdo al registro de entrada y de forma independiente por cada uno de los comparecientes interesados. Con fecha de registro de entrada, número 7488, figura un escrito, suscrito por el Grupo Parlamentario y Escritura Unida Verde SIEX, donde se interesa la comparecencia de don Enrique Barrasa Sánchez y don Guillermo Fernández Vara. Se da la circunstancia, señorías, de que, aunque no siendo un número de registro posterior y anterior al del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular interesa una adhesión en los mismos términos al solicitado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en los términos también reflejados en su escrito y justificación. Por lo tanto, vamos a proceder a continuación a determinar por parte de sus señorías si debe comparecer don Enrique Barrasa Sánchez. ¿Votos a favor de que don Enrique Barrasa Sánchez comparezca ante esta comisión? Por unanimidad, se acuerda que don Enrique Barrasa Sánchez comparezca. A continuación, someteremos si don Guillermo Fernández Vara debe comparecer ante esta comisión. ¿Votos a favor? Por unanimidad, se acuerda que don Guillermo Fernández Vara debe comparecer ante esta comisión. A continuación, y con número de registro 7493, formulado e interesado por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE regionalista, se interesa la presencia ante esta comisión de don Juan Parejo Fernández, doña Cristina Teniente Sánchez y don José Antonio Monago Terraza. A continuación, de forma independiente, vamos a solicitar de sus señorías si han de comparecer o no. Don Juan Parejo Fernández, quienes de sus señorías estén a favor de que comparezca o entiendan que debe comparecer ante esta comisión. ¿Qué levanten la mano, por favor? 6 votos a favor de que comparezca. ¿Votos en contra de que no comparezca? ¿Abstenciones? Ha habido una igualdad en votos, 6 votos a favor de que comparezca, 6 votos en contra de que comparezca. En este caso, esta mesa debe acogerse a lo estipulado en el artículo 89.2 del reglamento de esta Cámara, cuyo tenor dice lo siguiente, las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría simple. En caso de empate, se adoptará el sistema de voto ponderado. Por lo tanto, se acuerda la no comparecencia de don Juan Parejo Fernández. A continuación, someto al criterio de sus señorías la comparecencia ante esta comisión de doña Cristina Teniente Sánchez. ¿Votos a favor? 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. ¿Abstenciones? 1 abstención. En virtud del artículo 89, párrafo segundo del reglamento de esta Asamblea, determina que las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría simple. En caso de empate, se adoptará el sistema de voto ponderado. Por lo tanto, y en su virtud, se acuerda la no comparecencia de doña Cristina Teniente Sánchez. Para finalizar, en cuanto a los comparecientes interesados por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE regionalista, se interesa por parte de la señoría, se acuerde si debe comparecer o no ante esta comisión, don José Antonio Monago Terraza. ¿Votos a favor de que comparezca? 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. ¿Abstenciones? Y 1 abstención. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 89, párrafo segundo del reglamento de esta Cámara, que determina que las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría simple, y en caso de empate, se adoptará el sistema de voto ponderado. Se acuerda en su virtud la no comparecencia ante esta comisión de don José Antonio Monago Terraza. Por lo tanto, se acuerda, en virtud de lo interesado por sus señorías, la comparecencia ante esta comisión de investigación no permanente sobre el consorcio global de las siguientes personas. Don Enrique Barrasa Sánchez y Don Guillermo Fernández Vara. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.